Hola, hola chicas, vamos a ir aproximando. Hola, hola, buenos días. ¿Ya almorzando? ¿Qué almuerzan? Jorge almorzó pura fruta. Vean lo que agarró Jorge. ¡Ay, wey! Se fue. Sí, para que la agarres un chingado. ¡Vete para allá! Estaba recuperando. Sí. ¡Ay, es que topa! Y ahorita topó ella con la ventana y por eso Jorge la pudo agarrar. Ahí va, ahí va. Sí, que se vaya para afuera. ¡Vete para afuera! Está bien bonita. ¡Sí! ¡Para afuera! ¡Vete para afuera! ¡Vaya! 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 ¡Chuchu! Pero me las comas, o si topar. Puedes pantalos para allá. ¡Ay! ¡Ay! Va a topar y topar también. Va loca todavía. ¡Sí! No, no, tú no. ¡Está caro como el chavo! Está asustada. Sí, está toda loca. Fíjate ahí, va a sacarte. Sí, ándale, para afuera. Para afuera, ya se viene para acá. Ahí va, ahí va, ahí va. No, pero es que no se baja. Bájala poquito. No, es que ¿cómo? Ándale, ya, ya, ya. ¡Para afuera! Dile, Bonnie. Cierra las puertas. Cierra esa puerta. No. Cierra esa puerta. ¿Quién cierra las puertas de allá? Porque allá está más alto y allá menos sale. Sí. Mira las puertas de aquí. Ahí, ahí, ahí. No más bájala poquito. Mi amor, pues se mueve. Sí, luego es que si le pega. No, no, es que no le vas a pegar. No más la vas a bajar. No más la haces así. Hace por cada una chichona. Hace por cada una chichona. No más, qué te gusta. No más la chichona. No. No. No, no. Vamos a buscar. Ajá. Chupa rosita. Chupa rosita, déjate agarrar. o abajo o abajo si no lo habla en inglés, dile en inglés ya se va a pegar una escoba si esta encandidada si abajo abajo abajo, abajo y más abajo ahí, ahí, ya bye ya cerra la cara no se vaya a meter otra si, ¿a qué huele? si huele, va a ver a ver a ver ya, ya por el agua de la de la fuente sí, está muy fuerte porque ahorita no me olía hasta que me abriste la ventana hola, hola, buenos días bienvenidos a otro vlog gracias por acompañarnos no olviden suscribirse, comentar regalarme ese pulgarcito arriba seguirme en Instagram, en Facebook y que comience el vlog del día de hoy hoy el día de hoy ya vamos de salida vamos a vamos a lo doy si este vamos que mi amor va a ir a jugar pero no traes todas sus cosas se le olvidaron muchas cosas así que pues sí allá nos vemos acá por acá ya viene Ivonne un cuñado hola, hola ¿vienen dormidos o qué? crudos nada o sea lo admitiste cuñado pues sí pero no como anda crudo hermano él es la cara que tengo pero no anda crudo ahí todo está hielo y usted mi amor ¿cómo anda? como la chugua ¿cómo la chugua? sí, ya me vas a ver acá ¿cómo? 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 sí, allá pues entonces estoy con esas flores están muy bonitas este pues sí ya nos vamos vean está muy bonito el día de hoy ¿estas por qué las traes aquí pedazote? ayer ya no sé qué tanto grabamos hasta que chequeé hasta que vaya a editar voy a saber qué es lo que se grabó fue un día muy, muy ocupado este le hice una sesión de fotos a Nadia y una sesión de fotos a Ashley y luego otra sesión de fotos a Nadia y a Juan y festejamos el cumpleaños y festejamos el cumpleaños de Bonnie y de Jessie porque va a ser el día 13 de junio pero como la boda es el 15 como la boda es el 15 no va a haber como que tiempo de festejarlo ese fin de semana y un y ya para los próximos fin de semana como que no se va a poder así que hicimos todo el día de hoy al día de ayer lo hicimos que fue la sesión de fotos y la mande si no me puede conectar este cabecito ahí no si no si porque esto va a fumar allá pero que le dé el teléfono acá no que van peleando porque los puñados siempre van van el teléfono vas a la broma aquí mira aquí no ya veo este y si y el cumpleaños de los dos siempre que está aquí ponen los festejamos a los dos juntos se está apagado de todas maneras y pues si desde temprano pues nos bañamos nos arreglamos nosotros este llegó Nadia llegó Nadia y maquillé a Ashley y a Nadia las peiné entonces le damos a vestirlas porque pues un vestido de de novia el vestido de quinceañera la sesión de fotos tener que levantarles el vestido para que no se ensuciara no todo eso lo van a ver ya en en otro vlog o otro mini video que voy a hacer y pues nada vamos a vamos primero a Jackson ah vamos primero a Jackson yo hubieras echado para la ropa me parece que no pues si lo hubieras echado pues vamos para allá entonces ahí se va a quedar aquí de onda y si este ayer este pues si se metieron a la alberca y y las toallas todas las toallas se acabaron porque no se dan muchos y nosotros trajimos pues para bañarnos pero no trajimos como que más y hemos olvidado sus tenis de de fútbol así que también vamos a eso y bueno pues ahorita nos vemos ¿ok? ¡Mmm! ¡Buen día! ¡Hola! ya acabamos de salir de Marshall y y bueno no no espera ya el cuñado no quiere comer pero si come ya dije según él y 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 la gente tiene que comer sí siempre está lleno aquí ¿da? siempre siempre en todo sí ajá hicimos el pedido allá de aquel lado y la cola se está por allá hasta allá esto me está el carrito blanco para entrar aquí vean la tortota que te compró Ivonne y ya está Ivonne que le muerda del chavo ¿sí? ¿de qué la pedo? sin carne dame la pedista ah ¿de qué la pedo? ¿de qué la pedo? a ver y todo no 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 bueno teníamos a comer aquí a la alcalita en tu eso ahí está eh Unas tortotas Con su agua de ¿De qué? De horchata y yo pues ya me comí Una hamburguesa de linau Y ahora me queda la limonada Mi amor acá ¿Puedes una torta de jamón para llevar también? ¿Eso que ya le habías pedido? Todo está bien Todo está bien Mi amor, que ya está Sintonizada Y el cuñado nada, ¿verdad cuñado? ¿Quieres otra cervecita cuñado? Otra, esa sí Le echenle otra Anda con el cuñado Por eso no quiere comer Mi amor, coma Mi amor, hay en Sus videos Lo siento, otro Otro Está haciendo Muchísima calor Mi amor se viene durmiendo Y se bajó con una paleta Para que lo refresquen Tira 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 Para ir allá a la tienda ¿Qué vale? Ya, ya falta que así tira Má, nomás a eso Va a pasearse en una media hora llegamos, verdad mi mamá, a ver si nos metemos a la alberca, quedo muy nublado pero bueno, esperemos que no sea tan helado, verdad como ayer, que yo ayer no me metí, porque igual no me invitó, porque andabas trabajando, desde temprano se quería meter boni, no se quería maquillar, porque iba a meterse a la alberca, y al ultimo no, mejor si maquillame, y la maquille, de lo que llegaba a nadie, el mono me lo tocó, pero bueno pues, sabor, maquillaje, el ultimo todo, bueno, ya está oscureció, bueno se nubló en la alberca, era masqueriente, ahí les pedo, los baños, esa es la que, la masonera que cono, si, Gracias. ¿Está helada? ¿Más o menos? Ya se nos está yendo el sol. ¿El qué? ¿La red? ¿La red? Vamos a meter a ver qué onda. Ven. ¿Qué onda tiene? Me da las ojitas. Es que da nervios. Y me las eché en las patas. Es otra cosa. Pues nada, vamos a meternos. Y andamos con nuestros chiquines. El reno este. El camuflaje, dice Jorge. ¿Eh? Pues quítatelos ahí, ahorita no los llevamos. Pues mejor por los hallarás. Ni me he quitado las pestañas, pero... Ponlos allá, porque ahí se cae. También tu cadena ponla allá en la... Es que se nos olvidó, quitaron las joyas para meternos a la alberca. Y pues sí, vamos a meternos un ratito y ahorita nos vemos. Ay, mira. En vez de agarrar la cadena, agarrar el celular. Les voy a poner muchas fotitos. Bueno, ustedes van a ver que puse muchas fotitos en Instagram. Que ya tengo días que no pongo, así que... ¿Fotos de qué? Pues sí. ¿Fotos? Pues de ahorita que estemos en la alberca y así. Me hubiera dado un regalerazo primero. Sí. Para que no se sintiera tanto. ¿Y Zeus? ¡Zeus! ¿Qué pasó? ¿Qué te hizo? ¿Qué? Me la aventó con tierra y no me iba a bañar ya. Tienes que bañar por el cloro. Peleando como siempre. Ya nos salimos porque ya está un poquito más fresco. ¡Mira, pero! Ya vamos para... Remojarnos. Bueno, y no sé qué de remojar. Pues métete otra vez los pies. Si no te quieres bañar ahorita. Es que mañana como nos vamos a meter otra vez. Vamos a aprovecharla todo el día. Esperemos. No, a ver. Pero es que van a pelear siempre. Seguro sueño. Adentro estaba a gusto, pero fuera así. Ahorita que se está un poquito el aire. No, ya se calmó. Pero estaba un poquito el aire ahorita. No, ya se la llenaste toda. ¿Y qué? De agua acá afuera. La que cocí era poquita. Por eso la llené de agua, ¿cómo no? ¿Cuándo la cocí? No, estaba la poquita. Yo sé, pero yo le eché agua. Por eso entonces la hiciste más puesta. Sí, sí, pues te digo, por eso me la comieron los güeyes. No, 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 no. No, 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 no. Que Jorge yo le eché falta más azúcar para las, ¿cómo se llaman? Las chuparrosas. Ah, las chuparrosas. Vamos, ten. Ay, qué frío, tengo frío. Me voy a remojar, me voy a cambiar para cenar. Bueno, pues ya nos dio hambre con la bañada y la alberca, así que voy a comerme mi tortita que me traje. Una tortota, no sé si la voy a partir para Jorge porque no me la voy a acabar. Y pues sí, una torta del chavo. De jamón. Y acá el cuñado se hizo huevo y no sé qué tantas cosas. Y allá, bueno, se va a calentar unos tacos que trajo. ¿Nos taquitos? ¿El pastor? Jorge, por allá anda. ¿Eh? ¿El pastor? Para mí. Todo para que no se le vayan las espinas para otro lado. ¿Para contigo, bueno? Todo así y ven ahí. Todos esos tienen que pelar y vamos. Un día de eso vamos a ir para allá, al río. Hola, hola chicas. Ahora vamos a la alberca. ¿Estás cocinando? Sí. ¿Qué? 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 ¿Qué?